Hola, bueno, dos o tres cositas sobre los poemas. Primero hay que contar los versos que tiene cada uno. Son pentasílabos, que tienen cinco sílabas. Hexasílabos, hepta, octo, eniasílabos son nueve, deca sílabos son diez, endeca, dodeca, trideca y alejandrino, que son catorce, me parece. O algo así, no sé si... Luego, los de arte menor y los de arte mayor. Los de arte menor son los que tienen ocho o menos, y los de arte mayor son los que tienen nueve o más. Luego, la rima es consonante si riman todas las letras. Y asonante si riman solo las vocales. Por ejemplo, rima consonante, camacho, con cacho. Rima sonante, camacho, con árbol. ¿Por qué? Porque la A y la O coinciden, pero las demás no. Se subió camacho un árbol y la rama se rompió. Camacho se vio en el culo, se cayó y se vio en el culo. No, eso ya no rima. Y luego, cuando cuento los versos, depende de cómo termine la última palabra. Si es aguda, se suma uno. Si es llana, se queda igual. Y si es drújula, se resta uno. Aquí es que no nos vamos a encontrar de eso, pero bueno. Do de casílabo, tride casílabo, alejandrino, aguda. Y otra cosita que no me he olvidado, ¿verdad? En de casílabo, do de casílabo, tride casílabo, alejandrino. Luego hay sin alefa, que es cuando se junta, como si fuera un... Sin alefa y a veces se rompe. Un soneto... Hay gente que lo cuenta así. Soneto me manda, manda, ser violante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, once, nueve, diez y once. Pero yo prefiero el de esto. Ahí me he enseñado mi profacción. ¿Quién? ¿Quién? Mi vida me he visto en tanto aprieto. Catorce, tira el puñetero cicle. Catorce, catorce versos dicen que son estos. Mi trabajo no es decirte que tires el cicle, ¿eh? Ya, ya. Pero antes de entrar tienes que venir sin chicle. Es que mi trabajo, yo no soy policía, ni soy... Yo no educo. Yo te explico ley como te explico matemáticas. Pero educado tienes que venir tú de tu casa. Y dicen una vez, oye, aquí no se come chicle. Eso ya es... Creo que ya tienen un nivel de inteligencia suficiente como para entenderlo. Creo. Burla, burlando, van los tres delante. No viene tu amiguito curro tú ahora. Porque allí estuvisteis todo el rato de cachondeo. ¿Vale? A venir aquí de cachondeo. A pasar el rato con tu amiguito. Y ya está bien. ¿Por qué? Por ejemplo, en la primera vez, cuando pone D, manda a C, la A, ya está. O sea, la A después de la A y la A, ¿no se contaba como uno más? No, es uno. No, 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 no. Es uno. La A se nos suena como si no estuviera. Ya, ya lo sé, pero aún así. Se lo vi que pone ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Sin al F, le voy a poner si terminan agudas, se suma uno, ya no igual y es de burla, se resta uno. Eso viene en tu libro, te busca en tu libro, te lo lees. Yo pensé que no ha. Ya hará consonante. Once. Yes. Yes. Es una palabra en inglés. Yes. Estoy a la mitad de otro cuarteto. No hay, no hay, no hay, cosa en cuarteto que me espante. Once. Por el primer terceto voy entrando. Once. Y parece que entre... Uy, me falta aquí. Con pie derecho. Con pie derecho. Once. Pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy. Estoy. En el segundo ya un sospecho. Que voy los trece versos acabando. Once. Conta si son catorce y es... Y está hecho. Once. Bueno, la rima como es. La rima es violante con delante. Consonante. Porque son todas las letras. A, A. Y aprieto con soneto. B, B. Consonante con... Espante. También la A. Y cuarteto con tercero. También la B. Entrando ya es nueva. C. Y la B, B. C. Pues que esta rima termine igual que esta. Termina en Eto. Eto. Ante. Ante. Y ahora entrando con dando. C. Derecho de con sospecho. D. Acabando. C. Hecho de. Bueno, pues un soneto. Que es esto. Tiene catorce versos. Tiene un cuarteto. ¿Qué? La C es consonante, ¿no? No, la C es que termina en ando y ando. Y ando. Tiene dos cuartetos. A, B, B, A. Y dos tercetos. Que son C, D, C. D, C, D. Y este soneto explica cómo se hace un soneto. ¿Por qué? Porque te dice un soneto me manda a servir adelante. Voy a escribir un soneto. Que en mi vida me he visto en tal aprieto. ¿Por qué? A es porque termina en ando y este termina en ando. A, A. Este termina en ando, este termina en ando. B, B. Lo que señala es la rima. Ante, A. Eto, B. Eto, B. Ante, A. Ando, C. Ando, C. Ando, C. Hecho de. Hecho de. Hecho de. Claro, yo también antes me quedaba un poco sin dicha. ¿Y por qué tapos en plan? ¿Y por qué no le pones también A, B? ¿A dónde le pongo A, B? Donde está A y la D. Por ejemplo, A, B. Porque esto es ando y esto es ante, no es lo mismo. Ah, vale. Bueno, pues esto es un soneto y el tío dice que va a escribir un soneto. Dice 14 versos tiene. Tiene 14. Van los tres delante. Lleva tres delante. Yo pensé que no llora consonante. ¿Qué? Máximo que es de la A a la D o se puede ver. ¿Cómo? Máximo que es de la A a la D. ¿Cómo? Sí, Máximo es de... No, puede haber 20.000 rimas en un poema. Puede ser muy largo. Yo voy a poner los significados. Voy a poner la A antes. A ver. ¿Puedo poner? Sí. Se la mete a otro cuarteto. Cuarteto. Es la mitad del segundo cuarteto. Máximo va en el primer terceto. Ya están llegando los tercetos. Por el primer terceto voy entrando. El primer terceto y lo va escribiendo. Le pone en fin con este verso. El final. Yo estoy en el segundo. El segundo terceto. Voy los 13 versos acabando. Voy a poner el verso 13. Conta ahí. Son 14. Son 14. Es decir, un metapoema. Es un poema que va a ser.